Hoy te voy a enseñar ocho variaciones a la frase I don't care en inglés, no me importa. Y ojo, obviamente es fuerte decir a alguien que no te importa lo que te están diciendo, pero también a veces en la vida tenemos que decirlo. Y hoy te voy a mostrar muchas más variaciones que usamos en inglés en vez de solo I don't care. Si tú quieres más lecciones como esta, ayudándote a crecer tu vocabulario con frases útiles que usamos en la vida cotidiana, solo te pido que me avises en los comentarios. Tus comentarios me ayudan muchísimo saber qué es lo que tú quieres trabajar en las próximas clases y también de verdad me ayudan mucho promover este video y este canal. Y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. La primera frase, eso no es mi problema. That's not my problem. I'm sorry, that's not my problem. I'm sorry, that's not my problem. That's not my problem, Jean-Philippe. That's not my problem, Jean-Philippe. That's not my problem. That is, that's. Tenemos que pegar la T y la S. That's, that's not. Ya, no tenemos que decir not to, más not. Deja tu lengua arriba. That's not my problem. That's not my problem. I'm sorry, that's not my problem. I'm sorry, that's not my problem. That's not my problem, Jean-Philippe. That's not my problem, Jean-Philippe. La próxima va acá, dos palabras pero lo usamos muchísimo, so what, so what, so what, ya en vez de I don't care, so what, y qué, ya no me importa, y qué, so what, 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 so what. Lo siento, no me interesa, no me interesa escuchar lo que me estás haciendo ahora mismo, sorry, I'm not interested, sorry, I'm, I'm, cierra los labios, hay que pegar los labios para pegar bien el sonido M, I'm not, not interested, sorry, I'm not interested, sorry, I'm not interested, sorry, I'm not interested, sorry, I'm not interested, it doesn't matter to me, no me importa, It, eso, esa situación, no me importa, ya, o that doesn't matter to me, lo que acabas de decir, no me importa, it doesn't matter to me, that doesn't matter to me, It doesn't matter to me, it doesn't matter to me, I couldn't care less, no podría importarme menos, I couldn't care less, Mr. Archer, I couldn't care less, Mr. Archer, I couldn't care less, I couldn't care less, Ojo, muy fuerte, obviamente, pero lo usamos mucho igual, I couldn't care less, sabes qué, no me importa, para nada, ya, I couldn't care less, I couldn't care less, I couldn't care less, I couldn't care less, Mr. Archer, I couldn't care less, 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 I don't, I don't give a damn Ni me importa para nada, en absolutamente nada But frankly, I don't give a damn But frankly, I don't give a damn 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 Terminando con su unido M ahí I don't give a damn La N muda I don't give a damn But frankly, I don't give a damn But frankly, I don't give a damn I don't give a damn I don't give a damn Y quizás un poco más fuerte I don't give a crap Me importa un cabajo I don't give a crap, Batman I don't give a crap, Batman Don't give a crap, sir Don't give a crap, sir I don't give a crap, me importa un cabajo y no sé si es mal decir eso en español de verdad eso pasa a veces cuando aprendes un idioma en el país aprendes qué decir y cuándo decirlo pero no si es malo o bueno decir pero ya I don't give a crap y es fuerte decir eso así que ojo I don't give a crap Batman I don't give a crap Batman I don't give a crap sir I don't give a crap sir y finalmente a quién le importa Who cares Who cares Who cares Who cares Who cares Who cares muy muy común Who cares es decir a mí no me importa a quién le importa a nadie no Who cares Who cares Who cares Who cares Who cares Who cares de nuevo si quieres aprender frases como esta todas las frases esenciales para poder comunicar en el inglés básico para poder sobrevivir si vas a Estados Unidos Canadá etcétera fíjate en mi entrenamiento de Starter English ok enlace en el primer comentario también tenemos más de 400 videos aquí por YouTube para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal mil gracias a cada uno de ustedes que está ahí ahora que estuvo ahí antes mil gracias y ya espero que estés muy bien hasta la próxima vez chao chao que estáis muy bien